Luego de presentar su plan de gobierno, el izquierdista y ambientalista Jaco Pérez criticó tanto al actual presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lazo, como el expresidente Rafael Correa, y aseguró que es la única opción presidencial frente al neoliberalismo y al populismo en las elecciones extraordinarias del próximo 20 de agosto. Elegir entre el pasado o el futuro, entre los gobiernos que ya fueron gobierno y fracasaron, Luisa es Correa, Otto es Lenín Moreno, Iaco es pueblo, Iaco es futuro. Desgraciadamente para el neoliberalismo y los del populismo vamos a llegar, por primera vez vamos a ser poder popular, el pueblo va a llegar al poder. Luego de quedarse a las puertas de pasar la segunda vuelta en las elecciones de 2021 junto al movimiento indigenista Pachacutic, en un ajustado escrutinio donde sigue manteniendo que hubo fraude, Pérez llega ahora con una confluencia de fuerzas de izquierda. Antes nos apoyaban dos movimientos políticos, hoy nos apoyan seis. En el norte está la seguridad ciudadana, en el sur la seguridad económica, en el este la seguridad ética y en el oeste la seguridad ecológica. En la seguridad ciudadana hay que combatir a la delincuencia común y el crimen organizado, con una policía profesional, con fuerzas armadas bien equipadas, pero también dándoles maestros, médicos, emprendimientos, salud, trabajo, políticas de inclusión social. Pérez también detalló que su plan de gobierno apunta a la inclusión, la lucha contra la corrupción, la justicia social y a la transición energética. Incluso vamos a traer capitales financieros permitiendo que dineros que vienen del extranjero durante cuatro años no paguen impuestos a la renta, con la condición que hagan inversión extranjera, que no sea extractivismo minero, petrolero, sino en otras áreas, agricultura, ganadería, manufactura, se puede hacer aquello y que generen fuentes de trabajo. Pérez reiteró su respaldo a las consultas nacionales que se votarán también el 20 de agosto para cesar la extracción de petróleo del bloque 43ITT y para prohibir la minería del Checuandino.